Hace nueve meses, ustedes nos permitieron asumir este reto de la administración municipal. No es fácil, ni las épocas son fáciles, pero sabemos que con usted, amigos, amigas, dirigentes, instituciones, podremos hacer de este lindo pueblo un lugar para vivir, aportando y apoyando con las mejores ideas para hacer de esta ciudad, de nuestros campos, de nuestras parroquias, lugares del buen vivir, donde todos construyamos una dignidad en la que todos podamos vivir permanentemente. Rendición de cuentas del alcalde José Miguel Lushka, GAD Municipal de Girón, Sábado 28 de febrero, 9 horas, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez. Girón es, siente y hace. José Miguel Lushka, alcalde.